Por todos los momentos vividos y por todo lo que está por venir, tenemos el gusto de invitarte y deseamos que nos acompañes en este día tan especial. ¿Nos casamos? Juan y Elsa Acompáñanos a unir nuestros corazones ante Dios este sábado 17 y domingo 18 de febrero, sábado desde las 15 horas. La ceremonia será en Nuestra Señora Virgen de las Nieves, Plaza Santibáñez, a horas 15, 3 de la tarde. La recepción será en el domicilio particular en Lipes, los dos días 17 y 18, Zona Oeste de Santibáñez, a horas 17, 5 de la tarde. Juan y Elsa Nuestra felicidad estará amenizada por el Grupo del Momento, Zafir Leisa Queridos amigos de Cochabamba, Bolivia, sábado 17 y domingo 18, Zafir Leisa en la boda de Juan y Elsa, Santibáñez, Zona Lipes, ahí nos vemos. Además, la gran presentación de la agrupación son Lirios. Transmisión en vivo a través de la página más viral, Producciones AM Bolivia Internacional. A todas las personas que no les llegó la invitación, lo hacemos mediante la presente y agradecemos su gentil asistencia. Santibáñez, febrero del 2024.